El movimiento nacionalista a orden recordó el carácter vinculante que tiene la convocatoria hecha por la oposición para este domingo ante la crisis por la que atraviesa la nación, por lo que considera que queda demostrada su legalidad amparada en la Carta Magna en su artículo 70. Oliver Rodríguez nos amplía. No contra la dignidad nacional, contra la vida de los venezolanos, ha sido justamente el gobierno en su afán de establecer la doctrina socialista que está llevando hambre y miseria al país. El movimiento nacionalista a orden puntualizó que si la mesa de la unidad no llega a representar el clamor de los venezolanos, también llamarán a desconocerlos como articulación política opositora. Si en esta oportunidad la mesa de la unidad democrática insiste en defraudarla, pues indudablemente el artículo 350 también tendrá que ser aplicado a los señores de la mesa de la unidad democrática, porque no se puede permitir extender una crisis que está llevando a la aniquilación sistemática de los venezolanos. Estas afirmaciones se concretaron durante el foro Peligros de la Constituyente para Venezuela, que se celebró este martes en Caracas. Oliver Rodríguez, Noticiero Benevisión.